...que no me rasuraba, me voy a depilar por primera vez, miren que la verdad me ha crecido bastante el pelo y realmente es algo totalmente diferente para las personas que dicen que es antihigiénico Bueno, así es, yo lo voy a poner en el microondas durante... ¡Hola! Nos encontramos aquí, mis amores, lo primero que voy a decir es que se suscriban ... ... ... ... Y que le den me gusta, este va a hacer un video... Tengo ya como 4 meses que no me depilo, que no me... Bueno, me voy a depilar por primera vez hoy, entonces tengo como casi 4 meses que no me rasuro y porque quería ver cómo era el peso de mis asinas, pues entonces ya tengo ya 4 meses, ya yo veo que los pelos, a pesar de que soy una negrita con casco malo pues como pueden ver, el pelo mío no es tan malo, que no hay crecedor, si el pelo mío no es tan crecedor porque está ahí ya con 4 meses y miren cómo está Vamos a ver ahora, como pueden ver, miren ya, trae esta palita, también trae esto, que eso es para ahí, y también trae esto, vino por supuesto tapado Tengo por unos cuantos minutos, o sea, segundos, y luego lo saco para de no enfriar y luego ponerme Tengo ya todos, está bien caliente, para aquellas personas que dicen que es antihigiénico, cuando tú no te rasuras y claro, se ve una diferencia rima cuando tú estás bien depilado Así que vamos a ver cómo me va a quedar esta depilación, ya que ustedes saben que después de 4 meses, pues realmente para aquellas personas que piensan que es antihigiénico, cuando tú no te depilas Yo digo lo contrario, porque realmente a mí me ha dado un poco mal olor, o grajo, como se le dice en mi país, olor a cebolla Que realmente cuando me depilo, o me rasuro, he sentido menos mal olor, así aún La verdad, yo lo puse mucho a calentar, lo puse como por un minuto y es como mínimo 2 segundos, si tiene que poner a calentar para que no esté tan caliente Así que mi recomendación es que no lo pongan a calentar tanto, para que no esté 4 meses sin rasurarme y por primera vez depilándome, suscríbase a mi canal Hay alguien aquí que está gozando, hay alguien aquí que está gozando bastante conmigo Porque la verdad, yo hasta yo mismo me estoy riendo, yo no pensaba que eso dolía tanto, pero por primera vez que me estoy depilando, como le digo a mis limones La verdad que es santa su azúcar, ay, 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 pero vamos a ver cómo está, la belleza cuesta Y pronto viene otro video mostrándole algo, probándome algo, así que esperen ese otro video Suscríbase a mi canal, denle me gusta y gracias por suscribirse, gracias por estar apoyándome Lo que están y lo que vienen, así que espero que les guste este video de depilándome por primera vez La verdad, está caliente, no lo que vienen, si ves Oye, 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 oye Alfa, tu caes conmigo Uau, uau Yes, ¿Viste verdad? Ay, 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 yo espero por primera vez Yo espero que te guste este video de depilándome Ya, Lucas, Alfa ¿Vale? 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 Ya he terminado de rasurarme De depilarme, perdón Como vieron delante y ahora después Si les gustaba, suscríbanse a mi canal y dieron me gusta Miren, cuando ustedes terminen de depilarse Ustedes van a ver que esto va a quedar sumamente sucio Pero ustedes lo lavan con agua bien tibia Y queda así de limpio ¿Vale? Gracias.